El cantante Miguel Ríos es para muchos un referente en el panorama del rock español. Tras casi 50 años subido a los escenarios de medio mundo, el artista celebra su despedida con una última gran gira titulada Bye Bye Ríos hasta el final. Esta gira ha traído al cantante hasta la comunidad aragonesa, de la que se despide definitivamente y a la que confiesa tener un cariño especial. Zaragoza ha sido una ciudad clave para mi desarrollo artístico y bueno, la verdad es que le dije a Matías, no te preocupes Matías que iremos, estaremos ahí y esperamos que la gente venga a vernos con todo el cariño, a ver un show que en este sentido creo que puede ser incluso modélico. Son muchas las razones que llevan a este artista a dejar los escenarios, pero la principal es quizás, según señala él mismo, es querer no defraudar a sus seguidores. Yo he trabajado mucho en mi vida para gustarle al público, yo he querido que me quiera la gente y quererlos, o sea, para mí ha sido fundamental estar no a la altura de nadie, pero a mi propia altura, al máximo que he podido dar. Yo no me he querido comparar nunca con nadie porque hay comparaciones donde siempre pierdes y en algunas ganas, pero es una ganancia muy pírrica porque no te enteras tú solo. Entonces lo que sí me ha gustado mucho es estar en lo mejor que yo he podido. El concierto podrá disfrutarse este viernes 6 de mayo en el pabellón Príncipe Felipe a las 22 horas.